Muy buenas chicos, que tal estáis, vamos a ver, nos quedamos en la parte 13, si, exacto, vámonos Era por aquí, que no quería entrar por aquí porque sabía que iba a pasar algo, a ver que pasa A ver donde nos lleva este rayo gay homosexual de color, no se, un poco extraño Vale, nos lleva la lamparita esta de Apolo, no te he pulsado R2, tranquilo, no te caigas Vamos a ponerle la cabeza Apolo de fresa Que pasote, tiene más cabeza que un gato macho, madre mía Va Hay aquí una especie de minijuego o algo, ¿no? ¿Qué coño haces aquí, Kratos? Si estamos arriba, hace un momento Bueno, a ver, aquí hay una palanca o algo, ah no, una mazana Mola ¿Habéis visto esto de Kratos? Esto de, en plan, que voy a batear, dejadme, ¿dónde está la piñata? ¿Dónde está la piñata? ¿Dónde está la piñata? Contestadme Vale, a ver, vamos Uy, si le damos al hielo, ¿eh? ¿Lo rompemos o qué? Hombre, Kratos, un poco más de puntería Pues no, no lo rompemos Eh, a ver, más cosas Por aquí no se puede pasar Hay dos cofres de vida Me parece un poco extraño, ¿no? Que haya dos cofres de vida ahí Como diciendo Te van a hacer falta, muchachos Podemos tirar esto Y esto sube para arriba Eh, interesante Se ha cargado Se ha cargado las pilas ¿Dónde está la piñata? ¡Bum! Ahí estaba Vamos a ver Esa piñata buena Pero soltad caramelo, hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestro amo? Que vosotros sois las copias Pensáis que no lo sé, ¿o qué? ¿Dónde está vuestro amo? Ah, pues no Ah, mírale, aquí está ¿Ya se me ha acabado la maza? No, está aquí todavía Está aquí todavía Ya estamos Con la tontería A meterse al suelo Ven aquí Coño No te metas Coño ahí Toma Como se me ocurra Más a la faca Es que te me ocurra Todo una rodilla En la cara Como se me ocurra Está molado, ¿eh? Vamos, ahora puñetazo Toma capón Te voy a reventar, te voy a reventar Vale, tío, usa la espada ya ¿Te gusta la electricidad? Pues toma Me tiro, cabra El rayo es que es muy bueno Eh, 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 eh Uy, menos mal Cabra, fuera Toma Tu regalo Mirale el tío, todavía está aquí en el suelo Sal para afuera Está peor Ahí A ver esa pierna Venga, ya puedes ir a competir Ya puedes ir Si quieres a las olimpiadas Con el Oscar Pistorius ese Que ya está en igualdad de condiciones Ah, gente aquí Hombre, esta es la del rayo Esta no le vamos a dar con eso Lo vamos a dar con Con esto Le gusta más, seguro Oh, odio estas dos, tío Cago en la puta aquí ¿Qué pasa? Que me lío a leches Coño Se les ha quitado La mierda esa Aquí, aquí, aquí A mi vera Vení para acá Toma Ya estamos con los rayitos Del pene Pipa, pipa, pipa Toma la gasitos Vamos a coger uno de vida Ahí sin que se den cuenta Si es que me dejan Dejadme, por favor Espera Ya sé lo que hacer Me voy a proteger aquí No vale No, no era una buena idea No Déjame 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 No Ya sé lo que voy a hacer Me voy a esconder aquí 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 no me pueden ver No me pueden ver No me pueden tocar No, no puedes No puedes, amigo No, por ahí no Que me marco a un gol Soy crato Casillas Déjame Estoy inquieto Quieto ahí Me cago en la leche Qué cabrón Cómo regatea Sal para afuera Anda a tomar por culo Oye, pues mira Me ha hecho falta la vida Pensaba que sí Bueno A ver Por cierto He dejado mi portería a cero No sé si os habéis dado cuenta Estaréis preguntando ¿Cómo una persona Puede estar tan tonta? Bueno, pues No sé, tíos Me viene de la infancia Soy así Es de que me hace Vamos ahí Eh Voy a subir aquí Pero no sé si por el otro lado Hay que hacer algo Oh Mira Esa era Pluma de fénix Como la tengo todas Me da orbes Y este el ojo, ¿no? Sí Me faltarían dos Si tengo la vida entera Bien No está mal Vamos, cratos Hijo mío Vamos a ver Que por aquí no se puede pasar Me han dicho, ¿no? Si lo rompo No va a ser que tampoco, ¿verdad? Ah, sí Se puede Va avanzando poco a poco Podían poner musiquita aquí En plan Como los ascensores De los hoteles, tío Why can't we be friends Why can't we be friends Why can't we be friends Na, 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 na Ding, dong Ha llegado usted a su vecino Esto para qué era Para bajarlo Sí, pero ahora Si lo subíamos, ¿qué? Sube, sube Sube Yo voy saltando Sin que se dé cuenta Por favor A ver Si hago esto Esto para qué vale Ah, amigo Amigo Claro Está muy bien Pero si no baja Me vale de poco ¿Sabes? ¿Ahora qué? Ah, coño Ya sé Parezco tonto Yo también Me das las cosas Y no me acuerdo Pero, ¿por qué? Vamos a ver Kratos Deja de pegar puñetazo al aire Haz una copia tuya Que sujete esto Anda Ahí estamos Bo Que dejes de hacer eso Es que al parecer Le tengo que Quedar todo el rato Al lado Si no No puedo hacer una copia A mí Entonces, aunque le dé Al otro botón No me deja No me deja No No me deja Pues entonces, ¿qué hago? A ver ¿Y el rayo este No me matará? No No porque es un rayo No es un rayo solar Es un rayo De estos blancos Y como Kratos Es inmune a ¿Sabéis lo que quiero decir? Si fuese un rayo solar Con lo blanquito que es Kratos Pues a lo mejor Sí que se lo carga A ver Ahora vamos a probar Por si acaso Nada, no hace nada Tengo que Ir para abajo Y ahora Tengo que Bajarlo yo Con mis super piernas Y otra vez Aquí el paseo Este No, ¿canto algo otra vez O qué? No sé No puedo cantar A ver Que way can we El way can We'll be friends No Está muy visto ya, tío A ver Mi carro Me lo robaron Estando De romería ¿Dónde estará mi carro? Venga Kratos Coño Ahí estamos Esto está muy bien Kratos Pero ahora ¿Qué hay que hacer? En serio Me parece cojonudo Ah Quédate ahí quieto A mi hijo A ver Que pienso Si yo ahora lo subo No podría subir El cacharro este Hostia Esto es una movida Porque Veréis Está la cadena Y no puedo Que mierda ¿Qué pasa? A mi hijo Estoy pensando Déjame Que no me hables ¿Por qué te vas? Hostia, tío No tengo ni puñetera idea De lo que tengo que hacer Arr 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 Otra vez Aquí, tío Madre mía Cosa más cansina La historia está en que Yo piso esto y esto baja Vale, muy bien Muy divertido Pero ¿Y por qué subo por ahí? Si puedo subir por aquí ¿Sube tonto? Madre mía Madre mía Como estoy en la cabeza A ver Si, si está ahí ya sabemos La historia es Hostia, un cofre Bueno, este cofre Bueno, este cofre A lo mejor ya lo cogió Estoy aquí intentando arreglarlo No sé Qué cojones Tengo que hacer Coge esto Coge esto Coge esto Ahí, venga Te vamos a dar un premio Al más listo Al más listo de la clase Y ahora ya vamos Ya no soy capaz de subir Madre mía What the fuck What the fuck Estoy empezando a Mosquear No se me nota, eh Pero En serio Me estoy empezando A mosquear Un poquito Llegaremos Hoy Papa Cuanto falta Papa Papa Cuanto falta Vale, a ver Esto del cacharrillo ese Se activa La palanquilla esa De la plataforma chiquitita Se activa Ahora, ¿no? Exactamente Para poder subir Aquí O sea, que significa Que ahora debería Poder subir aquí De alguna manera Bien, de acuerdo Pero Si yo quiero bajar El cristal ese grande La única forma En la que lo puedo hacer Es Hostia, tío Es que esto es un movidón De la hostia Porque Es que no puedo dejar De pulsar esto Si no se cae No sé qué hacer Sé que tengo que bajar ese cristal Como sea Bajar el cristal Y luego Engancharlo Pero claro No puedo No puedo I can't La historia es que Es que no Es que no Es que aunque lo baje Luego no engancha Me cago en la madre Que me trajo al mundo, tío Que no se me ocurre Ninguna otra idea Venga Vamos a pasar otra vez Por aquí Por la La tabla Del amargamiento Que agonía Madre mía La podrían haber hecho Otra velocidad Un botón o algo De turbo Y es que Baja tan rápido Que no Hostia ¿Estáis viendo eso? Vale, a ver Vamos a volver a intentar Pongo al tontaco este aquí Bien Me voy Aquí Tiro Y ahora esto Se va a chocar con la cadena Bien Si sigo tirando Se romperá la cadena o algo Como que no Ay, Dios No sé qué hacer En serio No tengo Ni puñetera idea De qué hacer Bueno chicos Pues como esto No lo voy a saber Pasar hasta más adelante Que lo averigüe No voy a estar aquí Media hora Enseñándoos esto ¿Vale? Voy a chapar Y en la siguiente parte Lo vemos Porque si no Vaya Vaya tela macho Verás como es una tontería Que me va a dar Hasta vergüenza Grabarlo Así que nada Gente Lo siento mucho Soy un paquete Ya podéis Ahí Incharme a dislike Si queréis Que me lo merezco Azotarme públicamente Bueno Lo dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Y buscaremos la solución De la mierda esta ¿Vale? Pues venga chicos Un saludo a todos Y hasta que lo encuentren O a lo mejor no A lo mejor dejamos la serie aquí Venga Adiós